¿Qué tal amigos? Aquí Bulitali, un gran saludo a todas las personas que den mi video, hoy continuamos con Counter Strike Global Offensive, en la partida anterior nos tocó con un equipo buenísimo y espero que así sea en esta también, sin nada más que decir, comencemos. Venimos, llegamos a jugar y rehenes, vamos a jugar rehenes una vez más, a ver que nos toca, asado, fritaria, office, milita o agencia. Office, ya, vamos a ir, terrorista, terrorista, esta más, terrorista. Ya, con la cara, así, viene, 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 así, rápido. Super caso. ¿Para qué? ¿Para que se dé un chato aquí? Lo voy a volar a él, se va a un chato aquí. Un tiro, un tiro, agarro eso, descargo. Aquí este... Tirito, tirito. Tirito, tirito. Tirito, tirito. ¡Ah, me cato! ¡Ah! ¡Ah! Ya de nuevo. Una bomba por ahí. Yo sé que tú estás aquí. ¡Soy, tirito! 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 Nadie me mata conmigo. Ni tú tampoco. ¡Soy, tirito! ¡Soy, tirito! ¿Quién me cae parando todavía? Vamos a ir a lo loco. ¡Yo sé que puedo hacer cosas a lo loco! ¡Ni siquiera lo loco! Voy a ir a un escondite. A un escondite. Voy a ir a esconderme aquí. Aquí. ¡Sap! ¡No hay nadie! ¡Muere! 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 O eso es lo que quieren Que pincen Ya, ya, yo me vengo por aquí igualmente Igual si hay alguien Pa, 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 pa Ay, me mató Oye, ¿cómo me mató? Ya estaba ahí esperándome Miren, miren, ahí se da la vuelta No sé, no lo voy a anunciar Pero yo sé que hay gente que Se está añadiendo un rey Ya, lo mataron Ya, lo mataron Yo sé que hay gente Hacker Pero bueno, no importa Ya Uy, esa es el kingdom Yo me voy a comprar Mi AK Uy, tiene Tiene armas con Kinky Rompa esto Y ahí, y un No Y aquí Y el que suba Mi truco, mi truco, mi truco Ha El que ven en el No sé si se los enseñe Pero ahí está Ya, bajen Vamos Tranquil estoy Diga, dime Espérate Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo voy a llevar por la espalda Ahí está Ahí está Yo le llevo por la espalda Muerto Por aquí Yo sé que hay otro Le voy a ir con 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 esta pistolita Lo voy a matar La quiere matar Con la pistolita No llega tan lejos Ven Ven, no importa A ver Uy, me pimea Aquí lo mató Lo mató Bien Aquí lo mató Pi, pi, pi Lo mató Ya Una vez más Otra ronda Vamos igualado Hace rato no estaba ganando Esto Esto y esto Como no voy a estar esperando A nadie Ahora está de nuevo Y ahora lo rompo yo Lanzo Esto Esto No Es que cuando Cabe de arma Cuando lanche una bomba Y hasta que cambie de arma No No puedo disparar Tranquilo Tengo que esperar Un Un La animación De cambiar Se cambia mi arma Si Aquí está con franco Le va a meter un tiro A la cabeza Todo el mundo está Por esa zona de cocina No me pines No, ahí amontonado Hay Uno en su base Toditos aquí Literalmente Todo No Se están yendo Todos a larga No Están por todos lados Son como hormigas Tres en larga No Dos en cocina Uno en su base Otro por allá Quieto Están protegiendo Lanzo Se están llevando Se están llevando De larga Por si acaso Si se preguntan Cómo hace todo eso Es porque Estoy viendo el mapa Y al izquierdo Se lo llevan No 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 Que se lo lleven Queda él O ella O quien sabe Lo mató Lo mató Se lo están llevando Realmente Y el otro está quieto A ver Mírenlo Como va a desaparecer Porque lo van a botar Ahí está su hormita Eso va a ser lo único Que va a quedar Ahí mírenlo Simplemente mírenlo A ver cómo desaparece O lo mata O desaparece Lo van a matar Ahí está Tirado Igual lo van a botar A favor Listo No No tengo No tengo para Frank Para Ana Voy a hacer la misma La voy a hacer la misma Aquí Derecha Aquí Se lo mataron Se lo mataron a los dos Pensé que Iba a hacer esto Miren Voy a ir hasta esa zona Velocidad Fum Ya Aquí aparecen los policías Ya Yo sentí que Iban a venir Caminando así La 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 Iban a salir por aquí Yo iba a estar ahí Y PAM Me lo iba a matar Con esta arma Pero no Estaban ahí En ese borde Ya No No Estaban entrando Había Gente por Larga Por aquí Pero lo mataron Eh ¿Dónde está? Él lo mató Cocina y dos Cocina Entró uno Cocina Entró Hay que lo detengan Lo detuvieron Aquí hay Dos Y dos ¿Aquí? No No sé dónde es Pero por larga Hay dos Igualmente Cocina Hay uno Con su Scar En el que sale Lo balea De dos Tiro O de uno Dependiendo de su vida Y Hay uno en su base Que lo va a pillar ahorita Está Aquí Está campeando Este lo voy a botar Mínimo Técnicamente Son dos Uno Que está aquí En cocina Con su Pula Que ya Se mató a uno Se mató a dos Y el que está En larga Solo queda Él Técnicamente Era uno Porque ese Estaba Una de vida Todo el mundo Lo pudo haber matado Pero como La gente No es todo el mundo No lo lograron Por eso Voy a pegar Amiquitos Tegados Ya se lo mataron A uno ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué están en la pilla Hechos los papos? ¿Por qué no Simplemente ahí Te acuerdan Se queda aquí Y cuando escucha algo Por ahí había uno No lo veo No lo veo Eso me pone Más nervioso Ya cruzaron Yo no voy por ahí Yo voy a dar una vuelta Tranquila Yo también te puedo dar una vuelta Oh, una T-90 con aquí Más T-90 para impresionar el lanzador A ver Hmm, qué arma mafa Pero prefieres Aquí te voy a Allá te voy a dejar A vos Lo vieron Lo vieron Muerte Me la llevo Las le cargo Ahí están muerto Me están disparando de ahí Muerto Y ahí está el último Ah, me mató Me mató Pequenía la Kamekin Yo pensaba Yo pensaba Simplemente Morir No, ni siquiera morir Agarrar mi arma Con el Kamekin Después A ver Sobrevivir Esta también La puedo impresionar Ustedes lo vieron Como voló ¿Para qué voy a estar acá? ¿Para qué voy a agarrar cartuchos? Lo malo No, estoy en el segundo Amigo, cubrime Voy a volver hasta ahí Voy a venir directamente a matarme Porque Este es un escondite normal Pero yo no soy normal Voy a ir a matarlo Vengo aquí Pero aquí Ah, me mataron ¿Cómo le alcanza la plata para Para todo eso? Para esas armas Este está quieto Y el otro está aquí A 12 de vida A 12 de vida Ya, lo mataron El último está quieto Esta arma la quiero Esta también Cada que no se gana Comprende 4-2 Ya Ah, voy con La pistola Y esto Y una granadita Señalo que voy a lanzar aquí Porque Eso lo pase Cuando termina Este botón No te hacen daño Pero este botón Ahí 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 Salto Te prefiero A ti Muerto Aquí Aquí no Nada Hace la misma Ah, no Ya no hay nadie Ya 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 No Más capos El mundo Algún arma Conmikin No Pero Ya Granadita Granadita ¿Para qué? Para hacer El cuidado Lo policía Y Un flash Otro flash Dos flash Un fuego Así como él cruzó Yo cruzo Sin miedo a la muerte Puedo esperar Tranquilamente Nadie va a querer Cruzar esto Mientras lanzo Cubro esto Lanzo este Uno Y aquí Puedo Aquí Puedo Ver Pero Muy Puedo Ya No lo sé No lo veo Ah Me mató Es que Estas armas Con mira Son muy precisas ¿En serio? En serio Lo intentó matar Con picholita Miren Miren Tiene esta arma Y lo intenta matar Con picholita Ya Luna Está aquí Con su arma Full Con aquí Hay uno Por aquí En larga Tres En larga Dos Porque ya Una se está yendo Por cocina Hay algo volado Hay una en larga Que se lleva Al revén Creo Aquí está el mapa Mirenlo Ahí está Se lo están llevando Al de larga Nadie se ha dado cuenta Creo Ya Ahí está cruzando No Se lo mató Se lo mató A todo De muerto Solo si estoy muerto Puedo sacar De eso Ya Ya De que quería hacer Un dibujito Mientras que Todo el mundo Muere Por ahí Todo el mundo Está yendo Por aquí Hay que Alternar Un poco Más humo Ya están disparando Me mataron Me mataron De todos lados Bueno Mientras tanto Así Y luego Así 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 ¿Qué haces aquí? ¿Quién está? ¿Otro? ¿Quién está? Este está moviendo Ya No Este ya está muerto Se lo se me hizo Ya Hay uno por largo Otro por la escalera De su base No Ya ¿Para qué Dónde están? Ustedes lo pueden ver Ahí Está por largo Ah Lo mataron Bueno Mientras tanto No 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 Se borra Solo queda Solo queda Ya Ya está muerto No Dudo que se lo haga Bueno Técnicamente Es uno contra uno Porque Este está Un edil Se lo lleva ¿Dónde está? ¿Dónde está el de nuestro Yugo aquí? ¡Papapapapam! La tensión Vamos a ganar 8 a 2 Ya voy a hacer Ya voy a hacer Mi truquito Hacia lo loco En la última ronda Hacia lo loco Yo siempre estuve muerto Todo el mundo Todo el mundo Son tres Mi equipo Mi equipo Morirá Pero yo no O al menos Aún no Me quiero morir Ayuda Me mataron No Sabían que estaba ahí Era No O sea Directo se giró Donde yo estaba Tan potocino Este es mi hombre Y confiarse Solo somos Cuatro Somos Cuatro Eso está perdido Y este se queda aquí Y lo peor es que Se queda apuntando Al piso O al cielo Pero nunca apunta Donde podría estar Su enemigo Mírenlo Mírenlo Ahí está su enemigo Y ahí está él No Le va a ganar su enemigo Porque viene el arma Que tiene Y además son dos O larga y dos Perdimos No puede ser El plan era ganar Ocho a dos Ah Igual vamos a terminar ganando Solo que no me alcanza La plata Para una buena plan Ahora puedo ganar Con una franja Con un chico Este Está ganado Esperen 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 Yo tengo algo Lo que es Este humo Esta de más Para ideal Girito, girito, girito Cambio No veo, no veo, no veo ¡Está, está, está, muerto! ¡Ah, deme, deme! No veo, no veo, ahí está Estoy Girito Giro por acá, salto ¡Tiro! ¡Tiro! Me cambio a esto La recargo Un flash por ahí Lo ignoro ¡Ya! ¡Ah, me mató! ¡No! Se lo voy a meter a todo No se caiga por ahí ¡Ah, ya, sí! ¡Ja! ¡Ocho, tres! Bueno, amigo ¡Ja! ¡Está bien! Segundo, el maestro de las armas Más víctimas con armas diferentes ¡Seis! Bueno, amigos Espero que les haya gustado Hasta aquí el video de hoy Ya saben Si quieren más videos como estos Deben like, suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima ¡Chau, chau!